Mandaron para Santiago a Héctor Rafael Rodríguez como nuevo arzobispo de esta ciudad corazón. Héctor Rafael Rodríguez, quien estaba en La Vega y ahora está en la arquidiócesis de Santiago. Ustedes recuerdan que aquí dimos una información del sacerdote que estaba en Baní, que pidió una licencia, que se fue para Barcelona, que lo pidieron. Luego un medio en Barcelona lo desmintió porque no fue verdad que lo pidieron y que lo llamaron y que lo quieren allá. Fue una mentira de ese religioso Víctor Masalles. Entonces Masalles inventó ese que lo mandaron a buscar de Barcelona. Siendo eso mentira, Masalles mintió. ¿Ustedes saben por qué? Porque Masalles ya no quería estar en Baní. Él quería venir para Santiago. Y se enteró que era Héctor Rafael Rodríguez el que venía para Santiago. Porque el Papa Francisco está colocando a los que son de su equipo, a los que se parecen a él, a los que son de su corriente, a los que son así como medio socialista dentro de la iglesia. Y este es uno de ellos. Y este viene de Ucatesi, allá en la vega. No fue uno de Pucamayma. No de la vega. Así que por eso fue que Masalles se adelantó. No, que me mandaron a buscar de España. Que allá tengo un amigo, que yo nací en Barcelona y que yo soy de allá. Mentira. Masalles, Masalles, mentira. Te fuiste, saliste huyendo porque sabía que la plaza era de Héctor Rafael Rodríguez. El que estaba en la vega. Porque en la iglesia, no se crean ustedes, que no pelean y que hay grupos. Y son más radicales que los políticos, esos grupos de la iglesia. Y más radicales que los grupos empresariales. No contratan sicarios de casualidad, pero se tratan así. Son radicales. Radicales son en la iglesia. Y se matan, y hacen campaña, y hacen política. Y buscan los votos, los calvidean. Claro que lo hacen. No se crean ustedes, que debajo de esa sotana no es un hombre que hay. Y no es una persona que tiene ambiciones. A pesar de ser religioso, tienen sus ambiciones. Y todos quisieran venir al arquidiócesis de Santiago. A la poderosa, la de aquí. Todos quisieran venir y estar aquí.